Vamos a dar inicio a nuestro acto anual en recordación y en homenaje a nuestros compañeros desaparecidos, compañeros estudiantes, compañeros docentes, compañeros no docentes y compañeros grabados. Nos va a dirigir unas palabras el Secretario General de la Facultad de Ciencias Económicas, Gustavo Montaño. Bueno, qué tal, buenas tardes a todos. A todes, ¿no? Como se va a empezar a decir en cualquier momento. Bueno, todes, ¿no? Todes. Bueno, por supuesto, quiero darles la bienvenida a todos y quiero, por un lado, agradecerles que me hayan permitido dar estas palabras de bienvenida y agradecerles también por tomar a esta como su casa para realizar anualmente este evento que, obviamente, es tan importante para ustedes, es tan importante para nosotros también y es tan importante para la sociedad y para toda la comunidad. Especialmente teniendo en cuenta que la memoria es lo que nos mantiene a todos vives, en forma permanente. ¿Saben qué? Yo hace un tiempo no conocía a Nora, la conocí en el ámbito de la facultad y me emocionó mucho haberla conocido. Y la verdad es que no quisiera hacer este saludo de bienvenida un acto muy protocolar, así que voy a leer algo que van a ver que saca un papel no va a ser un discurso. Voy a leer algo que lo rescaté la vez que la conocí a Nora. Y con esto, esto simplemente va a ser una bienvenida. Es un poema que se llama Ser Alguien que dice así. No están los que no están, pero estuvieron. Dejar una enseñanza, un amor lerdo, un verso, una canción, eso quisieron. Ayer buscaron ser, son un recuerdo. Ya no son las sonrisas relajadas y joviales de las fotografías. ¿Y quién sos? El que está o el que en la nada intenta desafiar la geografía. Tu tumba se dibuja en el desierto, en el agua, en el aire o en la ausencia. En los libros no estás vivo ni muerto, mientras otro pronuncia su sentencia. En aquella reunión sin despedida, quien pronuncia tu nombre te da vida. Y este creo que es el sentido de la memoria. El sentido de la memoria es el sentido de pronunciar permanentemente los nombres de aquellos que nos están faltando. Por eso este evento es fundamental para seguir nombrando a esta gente. Yo, tal vez como un símbolo, quería dejar de esto a Nora, como un presente de mi parte y nada más. Bienvenidos a todos y que estén bien en nuestra casa. Gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.